Hola mortales, yo soy Oxir en un nuevo video para este canal. En esta ocasión nos encontramos en nada más y nada menos que reaccionar a Custom y colecciones de suscriptores 5. Y sin más, ¡vamos allá! Antes de empezar quiero agradecer a todos los que participaron. Y una gran disculpa si no llegaste a salir, ya que con tantos me es imposible que salgan todos. También mencionar que no tienen un orden en específico. Y que no lo estoy calificando, solo reaccionando a ellos. Y ahora sí, sin más, ¡vamos allá! Y comenzamos con Mara Rí, quien hizo esta increíble botarga de Fontaine Freddy, la cual le quedó estupenda. Y que se nota que es un gran fan del personaje, ya que también nos muestra su figura, versión articulada y su versión Funko. Un saludo y sigue así. Luego tenemos a Juan Ramón, quien me mandó una biblia explicando cómo hizo a cada personaje. Pero debido a la cantidad de personas, me es imposible explicar todo. Aún así, debo de admitir que tienes unas piezas muy buenas. Resalto sin duda a Toy Freddy y Toy Bonnie, también chica. Ya que se ven mejor que el bugle, y te quedaron increíbles. Continuamos con Tom XD96, quien nos muestra su Sparky, pero la versión no oficial. La verdad es de que le quedó increíble, y con ese fondo, hace que luzca mucho mejor. También hizo a Golden Freddy, y hizo hasta la modificación de las piernas, lo cual lo hace ver más cool, y le quedó muy bien. Y ya por último, nos muestra la figura de las Fredinas. ¿Qué puedo decir? Me da un poco de miedo, pero si no le veo la cara, la verdad es que sí se ven muy bien. Un gran trabajo, bro. Y lo mejor es que tiene el ojolera dorado detrás. Muy increíble. Ahora, MRG1998, nos manda un increíble custo de Wolverine Pool, el cual me encantó. Y que con esa iluminación, uff. Pero también le jugó en contra con las otras dos imágenes, ya que apenas logro diferenciarlos y apreciarlos. El cual es un Bonnie, Shattered Monty, Golden Freddy y Spring Bonnie. La verdad es de que pese a la iluminación, debo admitir que todo se ve muy bien, y sus twister foxy se ve increíble. Luego tenemos a Alexis Sebastián, con sus figuras hechas con limpia pipas. Para el Spring Bonnie, me encantó el detalle de la cabeza de calavera. Es un trabajo increíble, el hacerlos desde cero. También hizo Spring Bonnie y Capnab. Sin duda, unas piezas muy buenas. Eric Guston nos mandó solamente su máscara de Dark Deku, la cual le quedó muy got. Me recordó mucho a la que hice hace tiempo. Te quedó muy bien y ojalá puedas hacer el traje completo. Gran trabajo y sigue así. Ozone Krabs, nos muestra su increíble colección, la cual gracias a esa iluminación, la hace ver increíble. Sus figuras hechas con legos, así como el foxy y Fred Bird, se ven muy bien. Y aguanten, porque los wisteres, uff, están increíbles. Me encantaron cómo se ve el Wither Bunny y Chica, se ven súper bien, mis favoritos sin duda. Y cómo ignorar a Toy Freddy, y mi queridísima Toy Chica, a la cual le hizo su cupcake. Y ya por último, nos mandó a Nightmare y Funtime Freddy, los cuales quedaron muy got. Y no me queda más que decirte que sigue así, tienes muchísimo potencial, y un saludo y un fuerte abrazo. A continuación, tenemos a Duryustoon, el cual nos mandó este cupcake, el cual se ve muy bien. Y este Freddy, el cual me parece que es su personaje original. Aquí, su colección tiene muy buenas figuras y repintados, como su Freddy, Chica y Bonnie. No sé por qué Chica tiene eso blanco en la cara, pero veo que tiene hasta el escenario y la Pyra Cove, el cual se ve increíble. Y aquí otra, donde resalta a los dinosaurios, que tiene, los cuales están increíbles. Muchas felicidades, bro. Bonifacio 80, como siempre, no decepcionando, con este custom de los personajes de los Dormitavis. Y wow, ¿qué puedo decir? Están increíbles. Y con tu fondo, que ya es muy reconocible en este canal, también nos muestra a Wither Foxy, el cual le quedó muy bien. Y conseguiste que el torso esté hueco, lo cual hace lucir mucho mejor. Y por último, este Spring Bonnie, que es sin palabras. Me encanta su cara y el pintado increíble. Un gran saludo y sigue así, bro. Getz el Cyborg nos manda algunas chapas y un Lego de Snap. Su colección de Springtrap, la cual se ve genial, y el Toxic Springtrap resalta mucho. Sin duda, te quedó muy bien, bro. Y una foto de todas sus figuras, de las cuales resalto a Fizzet Foxy, está muy bueno. Y el Bonnie pintado, más parecido al de la peli. Una colección increíble y sigue así. Y sigo esperando el video, Getz. Continuamos con otro Grandmaster bien conocido, Antzenitz. El cual nos muestra este Custom de Foxy, el cual se ve muy bien. Y su colección, de los cuales resalto, el Ballon Boy, Withered Chica y el Stitch Ray. Y aquí, uno donde se ven todos, y es el Glad Rock Bonnie, está chulísimo. Al igual que el Eclipse, muy bueno, bro. Como siempre, mostrando grandes Customs, sigue así y un saludo. Mateo nos mandó a Withered Chica. Creo que es la primera vez que la veo con ese molde. Y su Withered Bonnie, que igual, son de los primeros moldes de los pequeños. Te quedaron bien, bro. Mucho ánimo y sigue así. Germayón 437 nos manda su colección de Snap World. Veo que modificaste algunos. Te quedaron bien. Puedo resaltar a los Twisted y Fountain de Funko. Su peluche de Freddy igual está genial. Y ese Max Steel con armadura está muy got. Martín Orgas nos muestra este Springtrap con un fondo genial. Pero si hablamos de cosas geniales, aquí entran los Toys. Ese Toy Freddy con un repintado que quedará creíble. Y Toy Chica te quedó muy bien. Y aquí me quedé impresionado con este Fountain Bonnie. El cual está muy got y es una pieza rarísima y muy buena. Y Scrap Rap también te quedó muy bien. Freddy Anónimo nos envía su gran colección de Funko. La cual es increíble. La cantidad de piezas que tiene me encantó. El peluche de Balloon Boy está increíble. No lo había visto. E incluso tiene al Freddy gigante. Está increíble. Tiene una muy buena colección de Snap. Y aún mejor oficial. Un saludo bro. Rayito de Sol nos enseña sus muy buenos repintados de sus figuras. Y me gustó mucho el Bonnie. Tal vez haga lo mismo con el mío. Y el Fountain Freddy una pasada. Pero sin duda el que más me gustó fue la tremenda referencia a la peli. Y ese fondo que te queda perfecto. Una foto muy chula bro. Felicidades y sigue así. El Bonifacio mandó su figura igual hecha de cero. De Wither Freddy, Chica y Foxy. Las cuales están chulísimas. Y junto a tu escenario las hacen resaltar mucho más. También me mandó a Baby. La cual se ve increíble. Me gustó incluso más que la mía. Un Wither Bonnie y Ennard. El cual te quedó clavadísimo. Junto con Molte y Scraptop. Que no creí que me fuese a gustar tanto una versión de este. Un saludo y sigue así. Luego tenemos a Pandar. Y lo primero que resalto es el Lego de Lendo. El cual no había visto. Y está genial. No sé por qué a Chica le falta la cabeza. Y ese Nightmare Foxy, por lo menos aquí, es complicado de conseguir. Gran colección. Y un saludo. Iker Alexander. Me encanta tu caja de cereal de fondo. Veo que repintó al Boni articulado. Odio esa cabeza. Pero el repintado te quedó muy bien. También veo que repintaste al Land Rover Freddy. Para que se pareciese a un Freddy normal. Yo lo hubiese conservado con sus colores originales. Ya que hoy en día, esa pieza no se ve. De los Toys, me gustó mucho tu Toy Chica Mangle. Que se ve de fondo. El Toy Bonnie, se ve que lo hiciste desde cero. Así que es admirable. Y la última imagen, resalto a Scrap Baby. La cual se ve muy bien con colores vivos. Phantom Freddy, igual pienso hacerlo con el desarmable. Ya que es muy buena pieza. Pintaste un peluche como Helpie. Y el Gregorio te quedó muy bien. Una gran colección bro. Felicidades. Y sigue así. Juanpi99 nos manda este custom de Chica. Que si mal no recuerdo, es de los libros. Te quedó increíble. Hasta por la pose. De la segunda imagen, resalto a los Paper Pals. Los cuales se ven muy bien. Y tus figuras de Snap World también están geniales. Y ya de la última, ni te digo. Tienes varias piezas de Funko. Y muy buenas. También resalto la colección de Mario. Que igual está asombrosa. Y que gran colección bro. Un saludo. Dorito con patas nos manda sus dos custom de Waiter Bunny y Fredbear. Su libro de Bill. Y el diario 4 y 5. Una linda colección bro. Sigue así. Y feliz cumple. Dines Narol nos mandó su colección de Rainbow Friends. No soy muy fan, pero debo de admitir que una vez juntas se ven muy bien. Y con el repintado que les distes, lucen aún mejor. Tu colección de Poppy Playtime. La cual me encantó. La atinaste a los repintados. Y el player que hiciste, está clavadísimo. Unas figuras muy buenas que me encantaron. Por último, una foto de tu colección de Snap. Que me gustó mucho a Spring Bonnie. Y esa figura de Brom. No la he visto o no la recuerdo. Como he dicho, una colección increíble que me encantó. Sigue así que tus repintados son muy buenos. Un saludo. Nuestro gran amigo Dren Master nos mandó el custom que hizo de Doom. El cual le quedó increíble. Y me encantó como le quedó. Le quedó increíble. Y sabiendo que le hizo con una pieza base de un bucle de Master Chief. Cambió bastante. Y le quedó muy bien. Un saludo. Y sigue así. Carlos 68 nos envió el custom del chip. El cual le quedó increíble. Te quedó muy parecido. Y es muy genial. Y creo que lo hiciste a una escala mayor que el mío. Un saludo. Y sigue así. Super Mario SFM mandó su gran colección de Snuff. La cual está increíble. Y bastante grande. Como siempre, resalto a los Withered. Ya que es mi gama favorita. Funtime Freddy también te quedó muy bien. Una colección increíble, bro. Mucho ánimo. Y sigue así. DocPreset empieza mostrándome sus pósteres de Snuff y Poppy Playtime. Y también nos muestra su colección de los Smiley Critter. La cual está increíble. Cuenta con todos los personajes. Como en peluche. Como en su versión monstruo. Junto con unas piezas de Sonomaly. Aquí nos muestra su colección de Snuff. Que casi no se ve. Pero logro ver. El escenario. El cual se ve muy bien. Y en sí. Una gran colección, bro. El pana Fuente Freddy nos mandó este custom de Fozzi. El cual se ve muy bien. Y debo admitir que es una pieza bastante rara. Gran figura. Y sigue así, bro. Un saludo. Snuff Alfredo empieza con una gran pieza. Molten Freddy me encantó. Le quedó increíble el cuerpo. Porque no se ve ni muy flaco. Ni muy tosco. Le quedó muy bien. Y de esta imagen de la cual me gustó mucho Wither de Fozzi. Que pese a lo lejos que está. Esta oreja te quedó muy bien. Y de la última imagen resalto a los Phantom. Te quedaron muy bien, bro. Y los Toys con sus colores encendidos. Igual se ven muy bien. Felicidades, bro. Tienes una gran colección. Eric M. Nash nos manda esta aberración de chica. La cual está increíble. Al principio pensé que tenía cuatro patas. Y su Golden Freddy articulado. Luego nos mandó su colección de Legos. Normalmente cuesta que queden bien un custom de Lego. Pero la verdad es de que estos se ven muy bien. Me encantaron todos. Wither of Bonnie. Spring Bonnie. El Cupcake. El Peluche de Freddy. Todos están hermosos, bro. Y por último. Estas piezas que me parecen ser hechas de cero. O las cambiaste bastante. Ya que el Ignite Freddy. La cabeza parece esculpida. Te quedaron muy bien, bro. Un saludo. Gise y Mateo nos mandaron sus custom. El repintado de William me gustó. El molde de Wither of Bonnie no es mi favorito. Pero el repintado les quedó muy bien. Y en la segunda imagen. Veo que son Funkos. Pero le hicieron custom a Toy Chica. Y Bonnie le quedaron estupendos. Sobre todo Toy Chica. Una gran colección chicos. Un saludo. Sonic el Gamer. Lo primero que resalto. Son tus escenarios. Están increíbles. Y de hecho. Veo hasta Santiago escondido en el fondo. Y en cuanto a tu bucle. Me gustó mucho la chica. Veo que la mejoraste. Y al Ballon Boy le deberías dar un repintado. Ya que es una pieza muy buena. Y ya por último. Nos mandó su fral de Golden Freddy. El cual está genial bro. Un saludo y sigue así. Un fan más de Snuff. Nos muestra esta pieza de Wither Chica. La cual está bastante bien. Para estar hecha desde cero. Te quedó muy bien bro. Y aquí un Wither Bonnie. Que se ve que está en proceso. Y se ve que te quedará genial. Y por último Wither Foxy. El cual es el que más me gustó. La verdad es que te quedó increíble de la cara. Igual le hace falta el pantalón. Pero fuera de ello. Está estupendo. El compa Bonifacio. Puedo ver que tiene la maqueta. Donde viene el Spring Bonnie. Y no sé por qué pintó a Monty de esa manera. Y aquí se puede ver mejor la pieza con la que cuentas. En general una gran colección. Foxy mexicano nos manda esta gran cantidad de figuras. Las cuales están increíbles. Está de colado Spider-Man. Pero fuera de ello. Resalto a Foxy el Pirata. Aquí ya no hay de esos. Withered Foxy. Te quedó muy bien. También tienes una gran colección de los de Funko. Y hasta una barra de FaceTable de MrBeast. Y por último. Sus increíbles cosplays de Foxy. El cual me encantó. Está increíble. Y muy bonito. La cabeza. Te quedó muy bien. Y el detalle del pecho. Pantalón. Te quedaron increíbles. Un saludo. Y sigue así. Freddy Ediths 87 nos muestra su Fredbear. Y Golden Freddy. Los cuales se ven muy bien. Sus Spintraff y Scraptrap se ven bastante bien. Y Phantom el que más me gustó por los ojos que tiene. En sí una gran colección. Un saludo bro. Orca 7 mandó su colección de Snap. La cual se ve bastante bien. Logramos ver unos peluches. Una pieza oficial de Funko. Y varios articulables. Chulada de pieza. Y aquí nos muestra su custom que hizo de Spintraff. El cual le quedó genial. Usando de base al Spintraff de toda la vida. Combinándolo con un articulado. Para que sea más dinámico a la hora de posar. Y por último. Su máscara. La cual le quedó bastante bien. Esperemos en el futuro ver el traje completo. Un saludo. Spiderman Prime nos mandó un video. Del cual rescato las figuras de plastilina que me encantaron. Como este Spring Bonnie. Y Withered Fozzi. Que le quedaron geniales. Al igual que su Withered Bonnie. Pero sobre todo el Alastor. Te quedó muy bien. Pero si hablamos de cosas bien hechas. Hablamos de Spring Bonnie. Pero principalmente. De Toy Chica. Así es. Nunca falta Toy Chica. En este canal. Te quedaron muy bien bro. Un saludo. Hemi Custom oficial. Nos muestra su colección de peluches. La cual está genial. Tiene bastante de plantas contra zombies. Y de Snap. También su colección de custom. Que están increíbles. Me gustaron todos. Se ven muy bien y geniales. Tu video también te quedó muy bien bro. Un saludo. Y sigue así. Pexa nos manda esta increíble colección de figuras. De la cual me encantó. De verdad que el nivel de estas piezas es increíble bro. Te quedaron muy bien. Un custom increíble. También nos manda su Freddy. Odeon Freddy. Y Funtime Freddy. Los cuales también se ven increíbles. Y por último. Sus piezas de Funko. Y este increíble LED de Freddy. Que está súper genial. No sé de dónde lo conseguiste. Pero se ve hermoso. Clamorrop figuras. Nos muestra sus custom de Wither Freddy. Y Toy Freddy. Los cuales se ven muy bien. Me encantó el detalle del ojo. De Wither Freddy. Y los colores son más parecidos al original. También hizo su Toy Chica. Esto no lo edité yo. Así lo mandó él. Y aquí. Todos juntos. Toy Bonnie se ve muy bien. La verdad es que ese Ballon Boy de maqueta. Queda muy bien. A escala de esos toys. Buena colección bro. Y sigue así. Luego tenemos esta chulada de Toy Freddy. Hecho de plantilina. Se ve súper bien. Realmente parece sacado del juego. Y junto a Wither Bonnie. Que también se ve que será una chulada de pieza. También está haciendo a Toy Bonnie. Y debo decir que te quedó perfecto. Y espero en un futuro verlo completo. Y ya por último. Vemos el proceso de Toy Chica. El cual espero verlo con ansias. En la próxima entrega. También se ve Duck Day de fondo. Igual están muy bien hechos. Tienes un gran talento bro. Sigue así. Y muchas felicidades. Mister Migue nos manda sus piezas de custom. Que están geniales. Como Scraptown y Nitebony. Que con ese Endo. No sé cómo se mantiene de pie. Y ese Bonnie que se parece a un personaje original. En sí tienes una buena colección bro. Sigue así. Y muchos ánimos. Orlando Castillo nos mandó su colección bastante variada. Desde Nightmare Foxy. Hasta personajes de Hasbin Hotel. Que están super cool. Al igual que tu figura de Steve. También nos mandó su colección de los personajes principales. Junto a su escenario. Y por último. Sus figuras de Ovalá. Esperemos y que para Snap 2. Ovalá. Se anime a sacar de esta gran franquicia. Y como último. Pero no por ello. Menos importante. Tenemos a Litty 7. El que nos muestra su gran colección de Snap. Donde podemos ver a los Phantom. Así como los Nightmare. Los cuales están increíbles. Yo aún sigo buscando a Nightmare Chica. En la segunda foto. Vemos a los de Sister Location. Así como a los Twisted. Y resalto a Molten Freddy. El cual está increíble. Diría que mi favorito. Me encantó. Cómo te quedó. Enar también es una pieza muy complicada de encontrar. Y el León igual es muy complicado. Y ya por último. Tenemos los del 1 y 2. El Withered Golden Freddy. Me encantó. Una chulada. Te quedaron muy bien. En sí. Todas las piezas son muy buenas. Te quedaron increíbles. Desde los Withered hasta los Toys. Muy buenos custom bro. Sigue así. Un saludo. Y un fuerte abrazo. Y una vez más. Hemos terminado con otro video de Reaccionando a Custom. Por fin. Repito otra vez. Lamento si su custom no salieron. No se desanimen. Y sigan participando. Recuerden que para una sexta parte. Tienen que llegar a los 4000 suscriptores. Y ya veremos fechas. Muchas gracias nuevamente a los que participaron. Síganse esforzando. Porque la única manera de mejorar. Es practicando. Muchos de ustedes tienen un gran talento increíble. Sigan así. Pueden llegar a serlo igual. Y mejor que yo. Espero que el video les haya gustado tanto como a mí. Si es así. No olvides suscribirte. Si aún no lo estás. Hazlo por un frutti. Comentar. Y dar like. Yo soy Oxi. Y como siempre. Gracias por ver. Y recuerda. Que si yo puedo. Tú igual. Y mejor. Muchas gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.